Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Una semana más, un día fresco, frío, de este invierno del 2023. Por ahí los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. El día de hoy platicamos sobre cómo gestionar las deudas en el emprendimiento. Bueno, prácticamente el tener deudas cuando estamos emprendiendo, pues es lo más normal, es lo más común. No es nada fuera del otro mundo para todo emprendedor que desea iniciar o que está desarrollando ese negocio. Entonces, ¿qué tanto afectan las deudas en nuestra vida cotidiana o qué tanto afectan las deudas en nuestro negocio? Pues sí, algunas pueden afectar significativamente, algunas no. Siempre y cuando lo hagamos con calma, con una decisión sobre un plan, sobre un proyecto que tenemos. El estar endeudado puede convertirse o no puede convertirse en una pesadilla que quizás para algunas personas nunca se va a acabar. Pero existen diferentes formas de gestionar deudas en el emprendimiento para poder salir adelante y para poder lograr llegar a tus metas. Lo principal, principal, principal que podemos hacer y que debemos hacer es identificar nuestra capacidad de pago. Antes de endeudarte es de vital importancia conocer tu capacidad de pago, es saber la situación en la que se encuentra tu negocio y el nivel de ingreso que estamos teniendo como emprendedor. Es decir, debes de considerar si tu ingreso es fijo o variado o el objetivo de determinar una línea de base como referencia. Eso significa estar consciente de lo que estás dispuesto a pagar o cubrir una vez obteniendo el crédito. Si tienes en cuenta lo anterior, prácticamente podrás implementar estrategias de pago para cubrir y para que pagues lo que te exigen los prestamistas. Y sobre todo es muy recomendable a todas las personas que están endeudadas o que se van a endeudar o están en punto de endeudarse, evitar endeudarse de más, evitar sacar un préstamo de más de tu capacidad de pago para que no caigas en problemas y no vayas a caer en una bancarrota, no vayas a caer en un estrés y sí, no vayas a caer en muchísimos problemas que te puede causar. Por eso siempre y cuando hay que verificar si nuestro ingreso fijo está entrando constante o si nuestro ingreso no es fijo, cuánto en promedio entra al negocio, cuánto en promedio nos queda del negocio cada mes para poder hacer los pagos a los préstamos. Una vez que tenemos un préstamo, pues somos responsables de pagar ese préstamo, de pagar los intereses de ese préstamo, ya sea que lo agarramos en una institución bancaria o en una institución de crédito o con algunos inversionistas. Entonces, pero debemos de considerar todos los puntos que tenemos para no endeudarnos de más y poder no tener pagos fallidos. Ahora, cuando vamos a iniciar nuestro negocio y queremos endeudarnos, tenemos que tomar en cuenta que no siempre va a llegar el efectivo, el cash flow al negocio. Entonces, aunque el negocio sea tu fuente principal de ingresos, es importante que busques nuevas alternativas para poder realizar estos pagos. Cuando digo nuevas alternativas, me refiero ya sea que tienes que buscar más clientes o tienes que tener un trabajo estable o tienes que tener algo adicional para poder pensar cómo vas a pagar esa deuda. Ahora, con todo esto, no te estoy asustando, no. Es importante endeudarte en muchas ocasiones y sí es bueno. Pero simplemente no te endeudas de más. Si tú sabes que tu capacidad es nada más pagar X cantidad mensual, que es lo que puedes cubrir mensualmente, porque tú dices, voy a pedir un préstamo de X cantidad de dinero. Entonces, al yo obtener ese préstamo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer plan B, plan C, plan D en el negocio, lo cual me va a hacer un incremento en mis ganancias. Sí, te lo creo. Pero ese incremento en tus ganancias no van a llegar luego, luego. Entonces, tienes que saber de que en los siguientes meses, antes de que llegue ese incremento de ganancias, ¿cómo le vas a hacer para cubrir esos pagos? ¿De dónde vas a sacar? Entonces, es aquí donde digo, no dependas exclusivamente de tu negocio. O sea, tienes que tener otra fuente de ingreso para poder cubrir esos pagos a los cuales te estás poniendo en tu negocio para poder obtener ese préstamo. Cuando estamos iniciando, muchas veces no pensamos en que puede pasar una emergencia. Entonces, es súper importante diseñar un fondo de emergencia, a pesar de que te suene como una tarea imposible de realidad. Lo cierto es que un fondo de emergencia te va a permitir mayor flexibilidad y apertura ante las crisis. Y hablamos de crisis porque este 2023 probablemente tengamos una crisis. Probablemente. Entonces, yo sé que muchos negocios se están preparando, están recortando, están recortando gastos, están recortando esto. Entonces, quizás ahorita no sea el momento para pedir un préstamo, menos de que sea necesario, pero es importante de que puedas llevarlo a cabo y puedas cumplir con ese préstamo. El fondo de emergencia tal vez te puede ayudar a cubrir gastos inesperados, te puede ayudar a cubrir emergencias personales, te puede ayudar a cubrir emergencias en tu negocio. Por eso es súper importante poder tener ese fondo de emergencia. Puedes ir guardando un 10% mensual para ese fondo de emergencia y planificar o recortar gastos. Les mencioné ahorita que varias compañías están planificando, recortando gastos de una u otra manera para planear bien este 2023. Entonces, tienes que pensar en tus pagos. Tienes que pensar que si tienes un pago alto, ¿cómo le vas a hacer para recortar gastos? En tu compañía, ¿cómo puedes tú hacerle para recortar esos gastos? En tu situación. Entonces, puedes recurrir a un calendario o a un profesional de contabilidad para que te pueda ayudar en esto. Puedas categorizar tus fechas de pago y de igual manera, si el sitio donde lo solicitaste el crédito te permite hacer tus pagos anticipados o que puedas hacer pagos parciales. Hay muchísimas formas en que puedes hacer tus pagos. Hay empresas, hay instituciones financieras que te permiten hacer pagos anuales, con una anualidad. Es decir, permiten hacer, por ejemplo, tu trabajo es en una cierta temporada del verano es cuando más trabajo tienes. Entonces, en esa temporada de verano te comprometes a poder pagar una cantidad más alta a ese préstamo y en los siguientes meses una cantidad menor. Entonces, todo eso es súper importante. El planificar los pagos, el recortar tus gastos, el diseñar tu fondo de emergencia, el que no dependas exclusivamente de tu negocio, el que evites endeudarte más de lo normal, el que puedas identificar tu capacidad de pago. Yo creo que de todas, de todas las que estamos mencionando, es el evitarte, endeudarte más de lo que puedes endeudarte, de lo que tienes capacidad para endeudarte. El que hagas tu forma, tu fondo de emergencia, el que diseñes tu fondo de emergencia, el que identifiques tu capacidad de pago. Esos son puntos súper importantes para que puedas decidir, para que puedas pensar, para que puedas llegar a una institución financiera con un plan de negocios bien realizado y puedas pedir ese financiamiento adicional que necesitas para, ya sea para iniciar o para pasar al punto B o para hacer una adición al negocio o para agregar un departamento más al negocio, cualesquiera sea tu situación. Son puntos a que hablas de considerar para que puedas realizar. Es importante también de que le des vida al número federal de tu negocio como poniendo quizás los teléfonos personales que tienes que son para el negocio, poniéndolos al nombre del negocio con el número federal del negocio y puedas empezar a hacer crédito con el número federal del negocio y tu negocio pueda tener crédito independiente de lo que puedas tener tú como dueño del negocio. Eso es súper importante y es importante también pensar qué cantidad necesitamos, hacer bien el presupuesto, hacerlo bien y detallado para que pueda la institución financiera entenderte perfectamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres y qué vas a hacer con ese dinero que te vas a endeudar. Por el día de hoy, muchísimas gracias. Nos veremos la siguiente semana con más información y gracias a todos los que nos mandan inbox para pensar, para decidir, para sugerir nuevos temas y pues día con día estamos tratando de llevarles nuevos temas, tratando de hablar de diferentes cosas y nos veremos la siguiente semana. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el podcast, en cualquier otra red social que no estemos, háganoslo saber para poder estar pendiente ahí. También estamos en TikTok y presente para todos ustedes, próximamente en el mes de marzo estaremos trayendo una nueva clase para emprendedores, las personas que quieran decidir poner su negocio, las personas que asistieron a la clase en enero, por ahí ya registramos dos nuevos negocios de dos personas que están listas para iniciar su negocio. Entonces, en este mes de febrero no podemos hacer ninguna clase, pero en el mes de marzo estaremos haciendo una y en el mes de abril trataremos de, estamos haciendo una más y mayo, junio y así estaremos tratando de hacer una clase por mes para las personas que están pensando en abrir su nuevo negocio. Muchísimas gracias y nos veremos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!